Dino Casiano, felicitaciones, ganador de esta final de la clase 3, repitiendo victoria en este año, realmente una carrera que hubo que pensarle mucho. Sí, sí, fue una carrera complicada, cambió mucho el suelo desde el viernes al sábado y al domingo, así que bueno, por suerte habíamos funcionado bien en los dos asfaltos y eso se notó. ¿Cuán importante fue largar bien para estar ahí en la pelea y después tal vez estar a la punta y estar expectante en el relanzamiento? No, fue importantísimo porque hubo muy pocas vueltas lanzadas, pero bueno, por suerte pudimos capitalizar los errores ajenos y bueno, hacernos con la punta de la carrera que nos duró hasta el final. ¿Cómo se fue armando esa superación para saltar a la punta? Y esperé un poquito hasta que Gonzalo molestó un poco a Bujovic, ahí bueno, lo superamos los dos y después Gonzalo comete un error, venía con el auto bastante suelto de atrás y bueno, por suerte pude aprovecharlo, salí un poco mejor armado y se lo emparejé viniendo a la salida de la recta. Yendo un poco a lo que fue el auto, ¿cuál fue la fortaleza en las vueltas lanzadas? ¿En dónde hacías diferencia? No, el auto funcionaba bien en todos lados, era un poquito en todos lados, por suerte tenía un poquito más que Gonzalo porque es un muchacho complicado de tener atrás, complica bastante, así que bueno, enseguida pude hacer una luz, pude dar una vuelta de clasificación y separarnos un poquito. ¿Cuán importante es este resultado pensando en la definición del año? Y es importantísimo, nos da esperanza, sabemos que podemos, quizá por alguna circunstancia no estamos peleando un poquito más de cerca, pero bueno, estamos ahí, funcionamos todas las carreras, espero que la última sea así y bueno, también felicitar a los chicos que están ahí peleando con nosotros, que la verdad que están en un nivel impresionante, los dos, tres errores que cometimos en el año nos están costando pelear un poquito más de cerca. Dino, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada en la clase 3 del Turismo Pista. Bueno, muchas gracias, vamos a agradecer a los chicos del equipo, a mi familia, a los sponsors, a la familia Mauro y Colombo que están pasando un momento difícil, bueno, esto es para ellos.